Hola, hola, amante del OpenShop. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenShop y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Si eres de las personas que le gusta estar organizada, tener sus tareas al día, pero te asusta cuando estas se van acumulando, pasan los días y no las cumples, y se acumulan y se acumulan, entonces la aplicación que te traigo el día de hoy te va a encantar. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. Bien, la aplicación se llama Today, sí, exactamente, hoy, y básicamente es una aplicación minimalista que te va a permitir manejar tus tareas, pero con un cambio de visión. Es decir, todas las tareas tienen un plazo de 24 horas. Al pasar 24 horas, básicamente desaparecen esas tareas y queda el espacio para las nuevas tareas del otro día. Es decir, cada día tenemos tareas a cumplir y mañana ya esas tareas no existirían, serían otras tareas. Bien, la página oficial es todaylist.io. Es una aplicación multiplataforma de código abierto. Te estoy dejando el enlace aquí en la descripción del video y vamos a verla. Bien, aquí tenemos una captura. Bien, si nos vamos a descarga, básicamente nos va a direccionar, bueno, no nos direcciona sino que nos baja la última versión que está en formato app image. Aquí ya me la descargó. La última versión en este momento es la 1.4.0. Si queremos ver el código, básicamente nos vamos a su repositorio en GitHub. Aquí lo tenemos. Ok. La última versión es del 6 de septiembre del pasado 2021. Tenemos algunas capturas, también cómo instalarla, etcétera, etcétera. Bien, si miramos en release, pues tenemos los diferentes formatos disponibles para instalar esta aplicación que está para Windows, para Linux, para iOS, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo funciona ahora que ya la descargó. Abrimos nuestro navegador de archivos, manejador de archivos. Nos vamos a descargas y buscamos today. Aquí la tenemos en formato app image. Le damos clic botón derecho, propiedades. Le asignamos, le activamos la propiedad de ejecución. Bien, cerramos. Y ahora ya la podemos ejecutar dándole doble clic. Al darle doble clic se nos abre la aplicación. Es bastante minimalista. Tiene un menú y de una nos pregunta qué queremos hacer. Pero antes de comenzar, vamos a ver qué tenemos en el menú. Bueno, tenemos el acerca de que no nos mostró nada. Tenemos las preferencias que básicamente es cambiar el tema. Solo hay... Ah, no. Solo no. Hay un largo listado de temas. A ver... Phantom, Opera, Sanadu. En custom podríamos cambiar el color. Primario, secundario, la acentuación. Bien. Ahí tenemos para... Para... Mejor dicho, para divertirnos escogiendo tipos de temas. Bien. Ok. Aquí, muy importante, nos dice a qué hora van a ser eliminadas o limpiadas las tareas. Es decir, las que ya tengamos y las que no. Todas, mejor dicho, aquí está, a las 12 am al comienzo de cada día. Las horas hasta la siguiente limpieza, 12 horas y 53. El tamaño del tipo de letra, pequeña, mediana y grande. El acerca de y la política de privacidad. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Ocultar, desocultar, salirnos. Pues las acciones normales de edición. Nueva tarea, editar tarea, borrar tarea, marcar como hecha, remover los ítems completados, remover todos los ítems, navegar. Es decir, hay pues una serie de tareas que podemos hacer por medio de shortcut del teclado. Ok. Control-R recarga las tareas. Sería básicamente eso. Vamos a ver cómo es la creación de una tarea. Bien. Muy sencillo. Le damos clic y aquí ya básicamente sería escribir. Por ejemplo, ir a comprar azúcar para el café. Bien. Ahí ya se nos creó la tarea. Después vamos a crear otra. Por ejemplo, ¿cuál otra tarea? aprovechar que salió el sol en la nevera y tomarlo. Bien. Y así vamos creando tareas, muchachos. Así también miren que podemos cambiar el orden de las tareas básicamente arrastrándolas bien. Con el ratón es decir, con el botón izquierdo de nuestro ratón clic sostenido lo podemos corregir. Si le damos clic a una tarea tenemos esta opción de eliminar y cuando ya la cumplamos pues básicamente la marcamos y nos aparece tachada. Si le damos clic nuevamente sigue apareciendo delete y bueno, podemos minimizar aquí y tenerla ahí todo el tiempo. Bien. y básicamente sería eso. Es bastante minimalista. Con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. Si fue así por favor comparte este video. Regálame un me gusta o like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Cuéntame aquí debajo en los comentarios si le vas a dar una oportunidad o si prefieres manejar tus tareas de otra forma. También te invito a suscribirte a la membresía si quieres aprender esto y mucho más. Chao, chao y nos vemos en internet.